¡Hola, hola! Bienvenidos y bienvenidas a otro video aquí en el canal de Michi. Hoy me encuentro con Noobsy, Winky y Bebé Noob porque vamos a estar jugando unas escondidas y el que nos va a buscar, ¿quién es Noobsy? ¡Es el gato pitufo! Es ese gatote pitufo que nos está viendo desde allá. Y vean, les voy a contar un chismecito que nos dijo que el que menos lo encuentre se va a llevar el premio de probar sus uvas. Yo estoy a probar esas poderechas uvas. Sí, hay una leyenda que dice que te da super poderes cuando te comes una. No, a ver, les tengo una pregunta. ¿Saben cómo vencer al gato pitufo? Obvio. ¿Cómo? Con un misil. ¿Con un gato con un misil? Escondiéndome. ¿Escondiéndote? ¿Y tiene un fin? No lo sé, la verdad. Pues, si quieren saber ese misterio, dejen su medita arriba porque subiré. ¿Cómo vencer al gato pitufo? Así que dejen su medita arriba y suscríbanse. Bueno, vamos ahora sí, gato pitufo. ¿Cómo está el gato pitufo? Hola, ¿cómo están? Yo estoy muy bien. ¿Listos para este reto? Sí, listos para esconder. ¿Lo tiramos? ¿Lo tiramos? ¿Lo pica bien? No lo estén picoteando, no lo picoteé, pobrecito. Siempre has picoteado. Les voy a dar unos piconesos. ¡Nos quiero picotear! ¡Empa, ven, picoteó! Ok, nos vamos a esconder. Así que gato pitufo, tápete los ojitos y vámonos para acá. Nos vamos a esconder en modos chiquititos, muy, muy, muy pequeñitos. A ver. Y aquí me voy a esconder. Primero nos vamos a esconder de chitelado. Sí, tenemos cuatro escenarios. Bueno, cinco dependiendo si ese gato pitufo ocupamos que hagamos un desempate. Pero son cuatro escenarios. Mira, ¿a dónde me voy a esconder? A ver, a ver, a ver. ¿Ya me viste a mi chit? Ok, me venía un batallito. ¡Wow! A ver, Winkoza, ¿dónde tú? A ver, fíjate si me veo. No, no se te ve, pero... Tengo un problema. Se nos ve los nombres. ¡A quitarlos! Doce segundos después. ¡Listo! Ahora sí, Bebe Noob. Ni siquiera te pueden estar observando. Véanlo, se le veía su nombre, pero ahora ya no se le ve. Ahora estoy muy ocultita, ¿no lo crees? Sí, se te ve solo tú, cajita. Así que estoy la cita. ¿Me veo, moñita? ¡Aquí no me encuentran! Te ves como si tuvieras una cabecita muy pequeñita. A ver, ¿dónde está Winky? A ver, Winky, ¿dónde está su cita? ¡No me encuentran! Oye, ya, no, no. Estoy aquí. Aquí es frente tuya. ¡Efre es de tuya! No, eh, sí la va a tener complicada. ¡Eh, ya había Noob! ¡Ya había Noob, sí! ¡A cara! ¡Es la puñalciada! Ok, ok, no te... ¡Oh, ya te vi, ok! ¡Gato Pitufo! ¡Ya puedes buscarnos! ¡Ay, no hay nada amarillo para ocultarme yo! Le voy a comprobar la técnica, bebé, no. ¡Eh, eh, eh! ¿Esta es mi técnica? ¡Eh, no! ¡Te moviste, no! ¿Y yo? ¡Sí, ya no te veo! ¡No, aquí estoy! ¡Ah, no, sí, sí, te veo, te veo! ¡Ahí está el Gato Pitufo! ¡Ahí! ¡Estoy buscando, pero no veo nada! ¿Dónde están? ¡No sean tramposos! ¿Dónde están? ¡Ya, esta es muy, muy fría! ¡No están ni cerquita mía! ¡No logro verlos para nada! ¡No deberían de estar aquí! ¡No creo que estos se van a quedar con mis uvas! ¡No! ¡Son todas mías! ¡Ese Gato Pitufo ocupa lentes! ¡Dónde están que no los puedo ver! ¡Aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí, sí, sí! ¡Aquí! ¡Aquí huele a zanahoria fermentada! ¡Ok, número, número, regla número tres! ¡Muévanse, muévanse! ¡Ok, nos tenemos que mover! ¡Sí, sí, porque si no nos encuentra, nos debemos que mover! ¡Ok, me estoy moviendo, pero no nos encuentra! ¡Aquí huele a zanahoria! ¡Ya me encontró! ¡Ay, rapazos, mira! ¡No! ¡Aquí está! ¡Ah, me encontré! ¡Ay, también, a mí la cual es ser! ¡Muy rápido, los vi! ¡Ay! ¡Tiene el Gato Pitufo! ¡Dónde está el Gato Lero! ¡Lero, Lero! ¡Legatón! ¡Ah, ya Voll! ¡Ya te vi! ¡No, no, no! ¡Por qué te canas de chiquitita! ¡Toma! ¡No! ¡Dónde está el Gato Malandona Amarillo! ¡No! ¡Ya gané! ¡Ya gané! ¡Soy el último! Aquí estaba No, pero todavía faltan partidas Ok, yo tengo una win Así que yo escojo para dónde ir A que yo escogí ahorita, escoge Bebelu ¿Para dónde vamos? Ok, no, que escoja a Winky porque él moría primero A ver si tiene una ventaja Yo tengo que ir a mi levantado Ok Adiós Ay, se aventó Y voló Ok, venga para acá Y aquí también tenemos algo para estar molestando al Gato Pitufo Tenemos los grandes Fide Wars Ah, con esto nos puede Hay más probabilidad de que Nos encuentre, ok, muy bien Ok Por acá vengan, acá mire, acá vamos Vamos al área preferida del Gato Pitufo Ya hay Mira, venga, venga Gato Pitufo se anda contando Anda triste ¿Esto se iba contando desde hace un rato? Sí, sí, sí Pero solo lleva uno Ya debería de ir como en el mil, ¿no? Sí, sí, sí Ok Creo que no sabe contar Creo que se le olvida Yo me voy a ocultar Quiero que aquí, aquí me veo Mira, si me oculto así, mira Aquí, pero aquí así A ver Te ves No, no Y pasar así buscando no te vería, ¿eh? Ok, aquí me voy a ocultar Te ves muy poderoso Sí, sí, sí No puede ser Se estaba, se estaba penaltiando Mira, mira Te voy, ahí está Ahí es como te estoy viendo Te voy a pasar para que vean los michianos Cómo es que te ves Ok, ok, ok Los gatos ninjas ¿Qué estoy? Voy para allá Yo también, ya me estoy escondiendo Pero ahora, ¿para qué lado se fueron? Creo que estoy más perdido que cualquier cosa ¿Por aquí? ¿Por aquí? No puedes, gato pitufo Encuéntranos Sí, pero no sé Si están de este lado Si están de este lado Se pone a ver el fuego artificial ¿Por qué? Gato pitufo Gato pitufo ¿Qué? ¡Ven conmigo, ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¿Dónde están? ¡Ven conmigo! ¿Me ves? No, no te veo ¿Dónde? ¡Ah, sí, te veo! ¡Te veo! ¡Te veo! ¡Mira, Vicky! Gato pitufo Ustedes díganme si estoy frío o caliente Estás bien lejos Estoy bien lejos Escucha los juegos artificiales, gato pichufo Ay, ya vi a Winky, ya lo vi Ya lo viste, ok Escucha los juegos artificiales, gato pichufo Ay, no los veo A ver, aquí estoy aquí, me salí uno Ay, acá está una cosa volando Ay, se murió, se murió, le he caído Ay, no Eh, ya le voló, son muy buenos En este juego de escondrijos No puede echar Y no puchis se tuvo que ir, le habló su mamá Sí Bueno, entonces, si ganas la siguiente Ya has ganado, mi che Se podría decir Sí, sí, sí Ok, ahora yo elijo, yo elijo Ya está contando el gato pichufo Vamos a esta área Al área de muchas, muchas rocosas Es un laberinto Laberinto Es un laberinto Ya estamos listos, ¿o no? Sí Hay que ponernos, hay que ponernos muy, muy cerca Como que de este lado A ver O sea, ustedes, sí O sea, hay que escondernos todos de este lado Pero no juntos, obviamente Si nos perdemos Aquí, aquí O sea, por un solo lado A ver ¿Dónde están? Ya No los veo Están muy chiquitos Aquí estoy en frente tuyo Sí, pero ¿y Michi? Ok No, este lugar A ver, aquí, aquí, aquí Ok, Michi ¿Dónde te vas a esconder tú? Ya aquí Ok, Winky se va a meter acá adentro, ¿no? ¿Pero que sí? No No sé, ¿tú quieren ir? No, yo me voy a poner aquí Ya estoy listo ya Ok, mírame Me puede esconder así Oh, mira Yo me puedo Bueno, eso no cuenta Ahí viene, ahí viene ¡Escándate! Gato Pitufo ¡Ay, se muere, se murió! No, 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 están bien ahí Ok Ok, ok, ok Me voy a mi escondrijo Gato Pitufo Gato Pitufo Uy, lamenté como 20 ¡Fuegos artificiales! No veo ni los juegos artificiales Escucha los juegos artificiales Gato Pitufo ¡Ay, lo vi pasar! ¡Lo vi pasar! ¡Lo vi pasar! ¡Sí! ¿No está Gato Pitufo? No estamos dentro del laberinto Estamos en otro lado No están dentro Tengo que verlos Estamos por el color de... Uy ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡No, pues, Che! ¡Qué mala suerte! He terminado el primero Creo que acá se ve algo Que se mueve ¿Dónde corrió la ropa, sabanija? ¡Está corriendo, está corriendo! ¡Soy muy bueno! Gato Pitufo ¡Acá atrás! ¡Lo perdí! ¡Perdí ese ratón! ¡Ay! ¡Aquí está! ¿Dónde? ¿Eh? ¿Se fue? ¿Me entendió? ¡Eh! ¡Soy un gato ninja! ¡Ninja! ¡Ninja! ¡Uh! ¿Dónde están? ¿Qué tiene que estar? ¿Dónde están? ¿Esta cosa? ¿Qué está? ¡No, no, no! ¡No! ¡Quería ir a la bananita! ¡No! ¡Ganó el wincoso! ¡Gané! 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 Ok, solo queda... ¡Ha ganado wincoso! Solo queda un lugar a donde ir Es el de allá Si Winky gana, se hace un desempate Y si pues pierde, yo ya gané ¡Hola! Ok Mira, si nos escondemos... ¡No, no cabremos! ¡Ay! ¡Contré el lugar perfecto! ¡Lista! Ok Mira, mira, mira Aquí parece lo tuyo Mira, mira, mira ¿Dónde, dónde? A ver ¿Qué te sientas? Así No podré esconderme acá arriba A ver A ver No, no puedo subir O brinca desde acá A ver Ay, no Ahí está Subí Brinqué Oh, sí, sí, sí Aquí me voy a poner, ¿ok? Sí, sí, sí Se ve muy bien Yo aquí, mira, mira, mira Mira, me voy a quedar aquí Para que me veas Desde las grandes distancias Ok, ¿y wincoso? Yo creo que no me va a ver Yo creo que no me va a ver Estoy aquí en el ajedrez No, pero no digas ¡Gané! 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 Voy por ustedes Me veo Me veo Me veo ¿Desde ya? Eh Sí, sí, te ves Confío, confío Confío en mi color Confío en mi color Yo también Estoy en el color Bebe, no Aquí estoy buscando Esas cosas Huelen feo ¿Cómo que ven? ¿Huelen feo tú? ¿Te subas Así que huelen feo? ¿No me vio? No, ¿no te vio? ¡Michi! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Vicky? Acá, mírame ¡Ah! ¡Ah! Mira, mira Sí, sí, sí ¡No te ves! ¡No me vio! ¡No me vio! ¡Pasó, pasó! ¡Soy el poderoso! ¡Ah! ¡No hemos lanzado Juegos artificiales! ¡Uy! ¡No! ¡Ya me vio! ¡No! ¡Me vio! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Tengo que ganar! ¡No te veo, Vicky! ¡En las escondidas! ¿No me ves? ¿Dónde estás? ¡Ah, ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Ah, pero es que Wicky se mete a una! ¡Oh, sí! ¡Es hacker! Pues con razón no lo ven ¡Ese puede meter adentro de algo! ¡Ah! ¡Murió! ¡Mirame, gato putufo! ¡Sí! ¡Mirame, prospectos! ¡Me encontraron! ¡Me encontraron! ¡Yo gané! ¡Eh! ¡Yo gané! ¡El gato putufo muy malo! ¡Pues bueno! ¡Ya! ¡Ya acabamos este video! ¡Espero les haya gustado! Como les dije Si quieren ver Como yo ¡Michi! Les enseño Como vencer Al gato putufo Dejen su manita arriba Recuerden que los canales De todos mis amigos Están acá abajo En la descripción Para que más Los visiten Noobsy Bebé Noob Capitán Winky Y Sopita Y nos vemos A un siguiente video ¡Adiós! ¡Michi se despide! ¡Michi! ¡Fuera! ¡Fuera! Choco 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 Cerca noche El futuro viene ya Para volar Pase tiempo ahora Unidos los bebechitos Triunfaremos Pones el chico choco 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 Que llegaremos Al final Nos vemos en el próximo video